La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo me estaba pensando en este conto, sabiendo que estamos alcanzando a muchos más aún a través de la cadena radial del mediodía Pensaba en un mensaje especial, y es de mostrar que la Iglesia oiga lo que el Espíritu le dice Y estar segura que lo que oye viene del Espíritu de Dios En el día de hoy se renuncia la manifestación de la intervención sobrenatural de Dios No miramos que hay extremos, que hay fanatismo, que hay cosas que son de la carne Que hay cosas que son del diablo, que hay cosas que no son del Espíritu de Dios Pero de ahí, a negar todo lo que es, que manifiesta Dios como si no fuera de Dios, hay un peligro La Iglesia tiene que aprender a lo que dijo Juan Pablo hablando en su epístola a los que sobranjantes Exclaminarlo todo y retener lo bueno No podemos apagar el Espíritu, no podemos dejar de estar sintonizados al cielo Y cuando hablo del Espíritu hablar, no solo me refiero a la manifestación de profecías No solamente me refiero a la manifestación de revelaciones Dios habla en el consejo del sabio Dios habla en la sabiduría de su palabra El Espíritu se manifiesta en tan diversidad de maneras y formas Que es variada la forma de Dios hablar Limitar a Dios solamente a hablar A través de la forma carismática de una persona hablar lengua Y levantar sus manos y traer un mensaje O limitar a Dios a hablar a través de una profecía o de una visión Es decir que Dios es muy pequeño Dios está hablando cada vez que se habla a través del mensaje Dios habla cuando un anciano se levanta con la experiencia de años Y exhorta la sabiduría al pueblo donde él está Dios habla cada vez que un maestro enseña la corrección de la palabra Dios habla cada vez que un pastor en la disciplina de la palabra Se pone en la plataforma y trae enseñanza sabia del cielo Dios habla cada vez que una madre sienta a su hija para darle consejo O cada vez que un padre arrincona a su hijo para hablarle de sus responsabilidades Dios nos habla a veces hasta a través de las piedras Y hasta a través de las mulas como le habló a Balaam Dios habla, el espíritu habla en diversidad de maneras El problema no es si Dios habla El problema no es como Dios hable ¿Ese nunca ha sido el problema? Dios habló a Balaam a través de una mula ¿Por qué? Porque el problema de Balaam no era si Dios hablaba El problema de Balaam era si no oía la voz de Dios Ese ha sido el problema, fue el problema de Israel No oyó a los profetas y los mató Dios asesinó Isaías murió aferrado Fremías sufrió, tituperios y cárceles Los profetas fueron perseguidos El problema no era que Dios hablara Dios habla de inversidad de maneras Como dice la escritura Dios habiendo hablado de muchas maneras y formas A nuestros padres con los profetas Y por decir, el problema nunca ha sido que Dios hable Dios estaba hablando con el hombre Que es el huerto de Lerón Dios estaba hablando como habló con Caín Como habló con Eva Dios siempre estaba hablando El problema no es que Dios hable Es si el hombre oye Dios de Dios hable Si le dicen que Dios me hablara Si Dios se manifestara Pero Dios habla El problema no es este El espíritu no se enseña por la palabra El que tiene oído Oiga, oiga El problema está en oír En estar atento a la voz del Señor El problema del profeta Elías No fue si Dios hablara Se fuente en cueva En una cueva Y ahí Dios estaba hablando Pero él no estaba oyendo En la frecuencia Que el espíritu Él escuchaba en otras frecuencias Hasta que tuvo que ajustar sus oídos A escuchar a Dios A hablarle En el sentido Y ahí en el camino Le puso aquí un ángel En frente Pero él no oía la voz del ángel Y tuvo Dios que coger la mula Y hablarle a través de una bestia Porque era la única forma Que podía traer su atención Él podía decir a él Que los profetas Se asesinaban Se encarcelaban Y les llevaban el mensaje Pero el pueblo no oía Entonces Dios tenía que meterle loña Y llevárselos a los esclavos Y llevárselos a los arrastrados En cadenas Y allá en las prisiones Y allá cuando los filisteos Caían todo de ellos Y quemaban sus maizales Y acababan con todo lo que tenían Cuando había hambre en el estómago Cuando se quemaban las casas Y les llevaban las mujeres Cuando quemaban las aldeas Cuando se quedaban en la nada Y después entonces Seguían a la frecuencia del Espíritu El que tiene oír es para oír Oiga Lo que el Espíritu dice A la iglesia en esta tarde Entonces le daban a Dios a la iglesia Y eso es el problema de Dios Y yo creo que Dios en esta hora Está interesado en hablarles A la iglesia Más que ninguna otra cosa ¿Por qué? Porque como dice una y otra vez Por la palabra La iglesia es la institución más importante En un sentido En lo que concierne a influencia En lo que concierne a las estructuraciones Es el hogar Pero en la responsabilidad De la manifestación La iglesia es importantísima En el plan de Dios Y vosotros si el Señor Es el sal de la tierra Que enluce el mundo Y la sal que padecieron ¿Con qué será salada la tierra? ¿Y si esa luz se apagara ¿Con qué será alumbrada la tierra? Es decir El diablo Quiere apagar nuestra luz Quiere quitar nuestra sal Y por lo tanto La iglesia está bajo Un ataque terrible De Satanás Y yo pregunto en esta hora ¿Dónde está ese ataque más firme? ¿Dónde está atacando? Yo no sé si se ataca la cabeza Y se logra destruir la cabeza Se destruye todo La Biblia nos enseña Que los pastores Y los predicadores Y los ciegos de Dios Estamos a la cabeza De la iglesia Hay un ataque terrible En esta hora Contra el ministerio Hace unos años Un año Y un pico atrás Cuando regresé De Desde el extranjero El espíritu Y yo me dijo Esa ganas Envía millones de demonios Para atacar los ministros Envía millones de demonios Para difamar Algunas difamaciones A base de realidad Y otras difamaciones A base de mentiras Y de engaños Para disminuir La influencia De la iglesia Para debilitar la fe del pueblo La gente se pregunta Cada día Que escuchamos Que algún evangelista Algún ministro Algún pastor Algún diácono Algún líder dominante Desaparece del mapa Espirituales Y decimos Que caiga la gracia Y nos decimos Que está pasando Que está sucediendo Porque Lo primero que está sucediendo Es que hay una guerra Hermanos Estamos ya al final Del tiempo Ya la trompeta Está para sonar Cristo está para venir Y estamos en la última batalla ¿Cuánto dure esto? 50 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién hace cuánto salió? Pero estamos en la última batalla Y el diablo quiere atacar ¿Y qué vamos a atacar? Que mire Vamos a atacar Los hombres de Dios Vamos a atacar Los ministros Vamos a atacar Los diáconos Vamos a atacar Pastores Vamos a destruirlos Y si no podemos Hacerlos caer Vamos a disfamarlos A destruirlos Y eso es que No está en la ley Va a ser un poco fuerte Pero es un impasse Que Dios me ha dado Entonces Ahí en él está Cada persona Que ocupa un lugar Importante En el cuerpo de Cristo Un pastor Un evangelista Un maestro Un diácono Encantante Está bajo la paz Del diablo ¿Por qué? Porque si el diablo Destruye a uno de ustedes Que no está En ese nivel De importancia ¿Cuál es la La horradia De esto Que tiene, bueno Que se afectará A su familia Que afectarán Los decimendos Otras personas En el trabajo Pero a menudo Que va Destruyendo gente De mala influencia Porque usted vale Tanto como los demás Pero si destruye A un diácono Que afecta A una iglesia Y afecta A todos los que lo conocen Y destruye A un pastor A afecta A toda la comunidad Y afecta A todo un vecindario Y afecta A todo un pueblo De acuerdo Al alcance De él Y destruye A un hombre Que está en la radio En la televisión Y evangelista Pues entonces Si él se alcanzó Millones Alcanza también Y el ataque Más fuerte Ahora Es contra Toda la iglesia Para ver Cómo puede Minar Destruir El concepto Del pueblo De lo que es la iglesia Señor Me mostró Que estaría Para el diablo Y estaría Para el diablo Y se lo dice Más de un año atrás Para tratar De explotar Cada escándalo Si era real O mentiroso Para destruir Y minar La fe del pueblo Para que el pueblo Llega confianza En Dios Llega confianza En sus líderes Y se desparraron Como dice Heriré al pastor Y a todos Se desparraron Vamos Vamos A la salida En la calle Está ahí Satanás Se dice En algún corredor Del universo Apáquen A todos Los que están En la iglesia A todo el pastor A todo el manuelista A todo el cantante A todo el líder De la iglesia Apáquenlo Hasta el poder Inchalio Un raba 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 Yo veo En el espíritu Del Señor Un demonio Que lleva En sus manos Y detrás De religiones Ordenes Para atacar A millones Otros De marcha Con el Abraón De legiones Para atacar A torre Otros De marcha Con millones Para atacar A Gerrassi Para atacar A cada líder Per conciliar Para atacar A cada líder Están marchando Los ejércitos Del diablo En esta hora De marcha 而已 Los ejércitos A cada líder De logra A cada líder Deお願い Aquí está. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Lleva el nombre de destrucción sobre su fuente! ¡Lleva el nombre de desanimo en tus manos! ¡Vacabajayaba! Y el que no pueda destruir, el que no puedan destruir, al evangelista, al pastor, al líder conciliar, al diácono, al cantante, a la misionera, que no puedan destruir a través de la corrupción, a través del sexo, a través del divino, a través de la corrupción moral. Entonces, a estos les mandan al otro escuadrón y dicen, no los podemos arrastrar, vamos ahora a desanimarlos. Y envían a los escuadrones, y ya se van a matar al asio, y los envían a Bayamón, y los envían a Tipei, y los envían a Cainito, y los envían allá a Tres y Lantes, y los envían a Chamón, y los envían a cada iglesia, y los envían a cada rincón, a desanimar. ¡Lleva el acero! ¡Lleva el acero! El cago es el diablo, y la última es las boyas de guitarra. El cabrón es el de destrucción. Y no digamos que es una batalla, si hay piedra están cayendo destruídos. En la del interior, en la inmoralidad. Están cayendo. Esto lo que me quiere decir, que están ganando la batalla. La lesa no la gana, sino es el dios de la gloria. Es porque lo han perdido una guerra. a su nombre a su nombre a Macalabia y a Pazamaria y a la Sori el que se lo oye hoy a lo que le pido y se lo oye hoy en esta tarde y se levantarán mujeres carnales en los templos y en las carpas y se levantarán en la ultima y se levantarán en todo lugar como semejantes de demonios para aprovechar la divinidad de algunos hombres para arrastrarlo y vienen los pasados de santa y son perpientes cascaciones que me arroquen con la guaya y con la concupiscencia y la liguria aprovechando lo que les hablan porque a quien Dios le ha dado mucho mucho le exige hay días que yo paso tres y cinco horas tirado delante de Dios el día de hoy me fui a orar a las once de la mañana y dieron las tres de los cuantos cuando me levanté a las dos de la mañana me adelanté el día y nueve horas el día delante de Dios ¿sabe por qué? porque el terreno se ha dado mucho y los le exige moriró hay un ataque las legiones marcan bajo la insignia la bandera de la destrucción se pregunta uno por qué hombres de Dios están cayendo por qué mujeres de Dios están cayendo no le voy a decir por qué están cayendo en esta tarde es fácil de darle la culpa a todo el mundo pero la primera se llama la iglesia es importante construir templos eso es lindo es importante pastores que me oyen en el día de hoy levantar en mozos templos eso es lindísimo es importante visitar enfermos y es importante visitar pastores si tú eres un líder conciliar todo eso es importante pero hay algo más importante que eso es su vida con Dios y hay hombres que están construyendo templos y su vida espiritual se está cayendo en campos espirituales hacen dos años que no saben lo que es un ayuno se pasan los días con un sándwich de oración esto está usando todos los bien convertidos que todos los días oren cinco minutos pero un pastor y un evangelista orando cinco minutos al día porque tiene que ir a levantar las zapatas mire mejor que se queden las zapatas mejor que se caiga el templo que no se haga nada pero que pueda usted levantarse y orar y clamar al Dios con la gloria que se pierdan los negocios del concilio y su alma se va a perder y más luego van a decir que usted va a un testimón escandaloso hombres que andan para arriba y para abajo montados en un carro arreglando negocios y su puesto de la obra y se están perdiendo mientras arreglan la obra el diablo está preguntando la semilla de la ruina la infusión hermanos misioneras que no paran las zapatas invitando gente mientras no no piden un instante de compagación con Dios y hacen oraciones en cada casa que van pero eso no es la razón de la vida privada la razón de la vida privada es la razón de la actitud que usted se mira en el espejo de la palabra del Espíritu de Dios y oye lo que el Espíritu le quiere hablar ¡Hasta más amazándonos! Dios me mandó a decir ese mensaje en esta mañana porque basta ya de que el diablo siga destruyendo pastores y basta ya de que el diablo siga destruyendo vangelistas y misioneras y diágenes y cantantes y todos los que cantan aquí van y paran por allá en el infierno en casa del amante ¿por qué? porque hace tiempo se pierden no es que se van ahora es que nos vamos viendo como dice el apóstol de San Pablo tengan cuidado que no nos escurramos ¡Hasta más amazándonos! al Dios de la Gloria ¡Hasta más amazándonos! al Dios de la Gloria ¡Hasta más amazándonos! ¡Hasta más amazándonos! eso es lo importante gente que vive en pegado micrófonos de radio radiomanía que tiene todo el mundo hoy en día mire yo le dije los otros días Diosito yo le digo delante de este público aquí desde ahí está toda la cadena internacional de radio ahí está mi casa ahí está mi automóvil ahí están las llaves de la oficina mi alma se va a perder porque tengo que estar tan metido en las cosas materiales de esta organización y le digo viejo la segunda mañana mismo tengo los programas de radio viejo me voy a un monte y me agarro de mi vida y le digo yo prefiero seguir caminando con el Dios de la Gloria yo no quiero nada de mi vida un hombre de Dios pastor, evangelista, lo que sea que no se encierra diariamente dar ni media hora y hacer de vez en cuando que no lea su Biblia que no sabe lo que es estudiar un solo día en la semana la profundidad de la palabra no importa cuánto edad es difícil no importa cuántas almas te gane San Pablo decía yo pongo mi cuerpo, pongo mi vida bajo perdidumbre no sea cambiéndole o predicar a otro venga yo mismo a ser retrociado es que me vale a mi hijo de Reschi haber ido al Salvador y ganarme cientos de miles y haber hablado en un solo día dos millones y medio ¿de qué? ¿de qué vale reunir 80 o 70 lo que sean en el Capitolio? ¿de qué vale levantar flor y a su templo que todo el mundo ya se ve de majestuos ¿de qué vale que me vean mi cara en la televisión o me oigan por radio y un día digan ese era Jorge Reschi que predicaba era era y así es lo que el diablo quiere tenernos era pero yo no quiero ceder yo quiero seguir viendo lo que Dios quiere que Dios ¿cómo va a pasar más allá más? ¡a su nombre! ¡a su nombre! es mejor tener un pastor que casi no visite es mejor tener un evangelista que quizás no lo oigan mucho es mejor tener una misionera que quizás no resplandezca mucho en el asunto de la oratoria pero que cuando su vida resplandezca digan mi pastor ese no hay por donde agarrarlo ese no predicará lindo ese no habla mucha linda pero hay una cosa cuando se pone de pie no tiene ni que hablar mucho porque el poder del espíritu de santidad sale a través de su vida es mejor que digan es mejor que digan culano permanece fiel hasta la muerte a que digan culano fue el que levantó aquella emisora de radio y aquella cosa fue pero bendito lo último que fue con una mujer de ahí para abajo que lo llevó el diablo es mejor que digan ocupó una sillita en una esquina y no hizo muchas cosas pero lo poco que hizo lo hizo bien hecho la biblia dice el loco que fuiste fiel y él no está hablando de lo mucho y es lo que quiere que seamos fiel el loco que él nos manda fiel cuantos palabras en la lluvia la gloria a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre la matada y a matalla así en el diablo como la hoja de otro el bono lo último que la gente se mire como el quinto es que no es el imperio es lo único es lo único es que fue el frosting del bizcocho que vino primero lo involucró por los bloques y no es que no se pongan los bloques no es que no se pongan los bloques no es que no se pongan los bloques fue que se engoyó tanto como hay en el diablo aquí se engoyó tanto en estar las zapatas se engoyó tanto en abrir programas de radio en todo el mundo se engoyó tanto en tantas actividades que se vino el palpito de la oración y claro entonces se lo fue y no el frosting cuando yo estaba casi todo caigándose apareció José Abel misma aquí estoy y entonces apareció la mujer de Potifar la diferencia entre algunos y José es que José pasaba sus tiempos en vez de estar enderezada en las cosas de este mundo José pasaba sus tiempos en la presencia de Dios y cuando apareció cuando apareció aquella hermosa mujer de Potifar porque no era muy fea por lo que hay en el aire la mujer hermosa cuando apareció la mandó el diablo y dice no misma conmigo no es conmigo no es nunca todo otro es un maravilloso nunca todo otro es un maravilloso pero conmigo no es esa cosa y la mujer dijo no es contigo no conmigo no es y le di a mano y después de mí pues di lo que quieras en el infano mejor ser calumniado que digan verdades de uno y lo que quiero me dijo se fue de mi ropa y la mujer le dijo mira el marido mío este hombre está todo en este hermano está todo en este un trajarde y lo metieron a la casa pero podrán calumniar a uno un año podrán calumniar dos años podrán calumniar tres años pero la verdad triunfa sobre la mentira y como José sabía que lo que estaban diciendo es la mentira todavía en la casa y yo no creo y yo estoy preso y yo puse a ir a buscar a Dios se puso a buscar a Dios en la cárcel y cuando parió de la cárcel subió el trono la instrucción contra la obra es lo que quiere el diablo a cabrón con la gente útil pero si no puede cuando tendría otra legión llamada el ánimo yo había invención unas tropas dirigidas por un demonio especial con una palabra sobre su trono llamada el ánimo y llega pero no le podemos echar al pecado pero vamos a echar al animal vamos a coger el hijo vamos a coger la isla vamos a coger el esposo vamos a coger el esposo y vamos a meterle liña hasta que se le caigan los hombros hasta que diga yo no fijo más nada hasta que diga yo no fijo hasta que diga aunque yo soy un hombre de Dios una mujer de Dios yo no fijo más nada y me río dale palo ahí dale palo usa la hija usa el hijo usa el marido usa la esposa y después cuando no pueda con eso se busca dos o tres cristianos carnales y empieza a meterle rebella y como que donde quiera el hijo se para le mete en el pie para que usted tropiegue y le empieza un remo muy económico y le dice páscale y le páscale y le páscale por todo lado es lo que he venido hablando en estos días a los pueblos de Dios pues el demonio debe estar y nosotros vamos a quitarle todas las ganancias vamos a cogerle todo el dinero vamos a cagarlo y vamos a usar la mujer y vamos a usar los amigos y cuánta gente está en ese espíritu cuántos pastores están al punto hoy de dejar el ministerio porque no soportan más el problema que tienen con el hijo con la hija con la mujer con el esposo si es una mensajera cuántos diacos están al punto de renunciar a su iglesia y un diacos molestos porque no aguantan más el problema que tienen en el hogar cuánta gente está aquí pero no se dan cuenta que es salud que no es contra carne y sangre es contra el diablo y si tu vestidura es tan blanca si tú estás guardado en la mano de Dios guardada olvídatelo tú haz lo que puedas por controlar la situación tú haz por lo que puedas pero mira tu compromiso no es con tu papá no es con tu mamá no es con tu hermana no es con tu hermana es con Dios y si tu familia se la quiere llevar el diablo después que no te lleven a ti tú te vas a salvarlo a ellos todo lo que puedas pero yo sigo caminando camino a la cámara ellos quieren ir camino al infierno que hagan lo que quieran pero yo sigo caminando con el Dios la gloria yo sigo agarrado con la mano de Dios haz un hombre haz un hombre haz un hombre y Dios le tiró a la mujer en contra le tiró a los amigos en contra le mató toda la economía porque le mató a los camellos le mató a las vacas a los caballos todo lo que tenía y lo arruinó y lo último le mató a las cintas y lo último lo atacó con unas cargas pobre hombre jazgándose le quitó todas las cosas no estaba ahí si ya no le quedaba más nada en un montón de cenizas y tirados jazgándose 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 qué cosa más exalcitadora ¿verdad? lo que hizo con Fieso lo vivió con parálisis y digo mira Fieso tengo iguales nada mira cómo tú estás en ese ese canto y entonces empiezan los amigos a cuestionar ¿será que la mano de Dios está sobre el hombre de Dios? ¿será que la mano de Dios ha caído sobre el darón de Dios? ¿será que el orden de Dios ya no sirve que la mujer de Dios empiezan a hacer el mundo y a cuestionar y el pobre chota ahí ¿se va a jugar el mundo? y el diablo le decía a Dios y le dice a la mujer no más muchachos acabo de morir y le dice lo que quieran después de tu signo y después de tu signo y después de la ruina te van a ya 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 los bancos están por quitarte todas las viejas y así se acabó lo que se daba muérete muchacho y yo creo que lo mirando a toda aquella partida de instrumentos del diablo es una cosa yo sé que aunque tú mi reventor aunque estuviera muerto es vida y es una cosa que se levantará por el fuego yo sé que mi reventor vive y aunque me matare yo en el control lavalo 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 lavalo